La fiebre por Dragon Ball Super se ha desatado entre los regios. Tan es así que luego de diversas campañas a través de redes sociales solicitando a los alcaldes que se transmita el capítulo de la última pelea de Goku, personaje principal de la serie, sus súplicas fueron escuchadas. Los alcaldes de San Nicolás, Escobedo y Guadalupe informaron a través de sus páginas personales que el capítulo 130 de Dragon Ball Super se transmitirá en las plazas municipales el próximo sábado. El edil Nicolaita Víctor Fuentes realizó un post en su Facebook informando que el evento comenzará a partir de las 7 de la tarde. Incluso en la publicación se le invitó a los asistentes para que ayuden a Goku a hacer una Genki-Dama y así salvar el universo. La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, anunció a través de un video que previo a la transmisión del capítulo se tendrán rifas y sorpresas referentes a Dragon Ball, por lo que citó a los asistentes a las 8 de la noche. A su vez, el alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, explicó que tras recibir cientos de mensajes con la petición, se tomó la decisión de transmitir la batalla final entre Goku y Jiren, citando a las 7 de la tarde. Los fanáticos de los Guerreros Z habían solicitado se transmitirá este capítulo, como se ha hecho anteriormente con finales de fútbol, al señalar que Dragon Ball ha sido una serie que ha marcado su infancia. Aunque se transmitirá el capítulo 130, aún no se confirma que se haga lo mismo con el 131 que marcaría el final de la serie. Para el informativo Nuevo León, Diana Silva.